Les quiero contar que Europa, aquí Europa, está a la expectativa de una posible visita del presidente de Francia, Manuel Macron, del canciller de Alemania, Olaf Scholz, y del primer ministro de Italia, Mario Draghi, a Kiev. Doctor Fernando, una visita que podría darse mañana, esto a días previos de que comience la reunión del G7 y de la OTAN, que está prevista para finales de este mes de junio. Ninguno de los tres líderes europeos se ha reunido personalmente con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania. Por ahora parece un rumor, aunque en medios alemanes e italianos ya ha trascendido, que la visita de Scholz y Draghi está confirmada, doctor Fernando. Sin embargo, no es el caso del presidente Macron, que de todas formas en este momento se encuentra en una visita de Estado en Rumanía, que este es uno de los países fronterizos con Ucrania, y es muy posiblemente que entonces mañana también llegue a Kiev junto con Scholz y Mario Draghi. En el Kremlin también están expectantes por esta visita, pues nadie sabe a ciencia cierta qué temas podrían tratar. Algunos se preguntan si será una manera de confirmar el apoyo de la Unión Europea a Ucrania, o si tal vez, doctor Fernando de Mar, los tres mandatarios europeos buscan de alguna manera convencer a Zelensky de ceder ante Vladimir Putin para dar fin a la guerra. La visita de Macron, de Scholz y de Draghi también se da, doctor Fernando, después de que el presidente, que la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitara por segunda vez Ucrania la semana pasada para dar cuenta el presidente Zelensky de cómo va el proceso de candidatura de su país a la Unión Europea. Supuestamente se le dará una respuesta al respecto en los próximos días, pero que aún hay algunas divisiones entre los 27 países miembros del conglomerado. Dice von der Leyen que hay diferencias internas, que hay acusaciones sobre supuesta corrupción en Ucrania, y también hay presiones desde Rusia hacia países como Hungría para lesionar de alguna manera esa unanimidad que hay en el conglomerado europeo. Recordemos que la mayoría de los países que hacen parte de la Unión Europea tienen una dependencia grande, sobre todo en materia energética de Rusia, especialmente Alemania, lo hemos explicado varias veces, y es por eso que la posición siempre del canciller Olaf Scholz no ha sido tan tajante en contra de la invasión como la de otros países, a pesar de que ha brindado ayuda a Ucrania. En Alemania, doctor Fernando, según los medios alemanes, se espera que con esta visita de su canciller a Kiev, por fin este tome una posición clara al respecto. Y doctor Fernando, también les quiero contar que hay revuelo aquí en Europa por una entrevista que el Papa Francisco concedió a Antonio Espadaro, que es director de un medio que se llama La Chivita Católica, me perdonan mi italiano, donde básicamente dijo que la invasión de Rusia a Ucrania quizá de alguna manera fue provocada y no impedida. En esa entrevista contó que una vez conoció a un jefe de Estado, él no dice allí a cuál, que le dijo que estaba preocupado por cómo la OTAN se estaba moviendo por Europa, pues estaba ladrando, lo pongo entre comillas, a las puertas de Rusia, y que Occidente no entendía que Rusia es imperial y no permite que ninguna potencia extranjera se le acerque. Dijo el Papa que esa advertencia no fue escuchada y el 24 de febrero comenzó la guerra. Agregó que ya debemos alejarnos de ese concepto de la caperucita roja, donde la caperucita roja es buena y el lobo es malo, porque aquí en esta situación no hay buenos ni malos, y también afirmó que para él la Tercera Guerra Mundial empezó hace mucho tiempo por partes. Pues dice que nos pega más en Occidente la invasión de Rusia a Ucrania, porque la tenemos más cerca, pero que hay muchas guerras en África y en el Medio Oriente a las que nadie le pone atención. En resumen, él dijo que Ucrania se buscó su suerte. Bueno, lamentablemente, doctor Fernando, estas declaraciones del Papa han causado un poco de escozor aquí en Europa. Pues en Europa y en todo el mundo, ¿no? Entonces ahora la culpable es Ucrania. Básicamente. El Papa cuando se olvida de hablar del Evangelio, donde lo hace muy bien, muy bien, y se dedica a la política, es un desastre. Recuerde usted lo que hizo en Venezuela, cuando el gobierno estaba prácticamente caído y los venezolanos estaban enardecidos defendiendo sus derechos, intervino para crear una situación que se prolonga hasta nuestros días. El Papa Francisco, ay Papa por Dios, al Evangelio y no a la política. ¡Gracias!